Hace poco aprendimos a cómo pasar información de una Mac a una PC. Ahora vamos a aprenderlo de una PC a otra PC. Vamos a ver esto. En la emisión del 13 de junio de lateral, vimos cómo hacer una red de una Mac a una PC. Viendo sus comentarios querían saber cómo hacer de una PC a una PC. Bueno, creo que es mucho más fácil. Aquí tenemos una PC de escritorio y tenemos una PC portátil. Las dos tienen que estar conectadas en el mismo hub router. En este caso la de escritorio la tenemos conectada de forma alámbrica con un cable de red directamente, un cable Ethernet. Y la portátil la tenemos conectada inalámbricamente. Lo primero que se tiene que hacer es compartir una carpeta. Se van a la carpeta que quieran compartir, en este caso mis documentos. Dan clic derecho, después propiedades. En propiedades dan palomita ahí, palomita ahí. Y listo, van a tener compartida esta carpeta. Lo siguiente es saber el número IP de la máquina de escritorio. Se van a inicio, después de inicio ejecutar. Ejecutar. Tienen que poner C de casa, M de mamá, D de Daniel. Entra. Les aparece una ventana negra. En la ventana negra ponen lo siguiente. IP config. Enter. Y va a salir este número. 192.168.1.102. Fíjense que diga dirección IP y salga este número. O bueno, o el número que les haya parecido. Bueno, listo. Ya sabemos el número IP de la PC de escritorio. Ahora nos vamos a la PC portátil. En la PC portátil dan clic en inicio. Después de inicio se van directamente al icono de mis sitios en red. Dan ahí clic derecho. Buscan la opción buscar equipos. Dan clic. Les aparece este canijo perro. Después ponen el número IP de la máquina de escritorio. 192.168.1.102. Enter. Y listo. Les va a aparecer un icono de una PC, una computadorcita. Le dan clic y listo. Ya tienen compartidas las dos PC y pueden pasar a archivos de una a otra. Cualquier sugerencia o duda, escriban sus comentarios. Gracias. ¿Y a ustedes cuál es la que se les hace más complicada? Espero sus comentarios. Nos vemos pronto.